Ya, dale pues Es que todavía no vas a hacer esto Ya tienes acá otra vez Andamos con los ánimos Al cielo, al cielo Al cielo Porque yo no Yo no Yo ni que fuera tan lunático Orale Van Viri Bienvenidos a otro nuevo video Ya llegamos donde les habíamos dicho suscriptores Claro que yes Yes man, yes man Llegaste a la presa de mi corazón Ay no que Que romántico Que halago Que halago señor No miren gente Vaya mi gente Llegamos a la posa de la presa Dicen aquí la gente A la presa llegamos La presa La presa No a la posa de la presa Ah bueno La presa Miren mi gente Esta Vamos a la presa Gua Gua De donde Mi pie De las abrazaderas ¿Dónde tú te haces? Algo que tengas que opinar Si eh Andamos envidiados creo yo ¿Dónde? Mira ahí hay animalitos de los que se pegan Yo le Dice aquí que si me traen un doble de la Ay pues en un agro servicio Es una ferreterilla Ay no Llame cabrón Si no está Tiene necesidad mía Si vos querés llamar Mira aquí hay animalitos de los que se pegan Eso no está No Son sus burritas Son sus burritas Es que se cogen esto Es que voy a buscarlo Ya está No 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 es chico Jutes No no son Jutes 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 le dicen a los mocos Jutes de pavos Jutes uno por los negros Uno por los negros ¿Qué? Jutes le digo algo entonces me disculpa lo que va a opinar todos nos venimos todos y nadie trajo dijeron le pregunte así ahí hay una no es nada diciendo a luisito tovar allá cuando llegó a la poste pero la majota donde está el poste donde está el poste o sea que el pozo aquí o sea que usted ha venido acá vamos a buscarlo la presa es bien es bien bonito porque miren allá está cerrada con una hilo es bien bonito la cuidan quizás yo creo que sí mira todo el 4k me ganan todos ya arriba los palos vamos a ver y que la que es la mona capturan a la famosa mona pescadona no les creo es que ella que está por esta presa saben bonita o si está recio hay anaconda dijo la gato oja cotorrinco ellos vienen con nosotros no anda de humor para andar aguantando dijo la gato la gato no falta de leño sigue a escavarse mira acá en la cámara aquí nos vamos a venir a bañar él le salió la polla hijo guache orale ahí sí está bonita la presa mira ahí está lo que les están enseñando el murito de nylon andamos dándonos un tour como siempre aquí hay una historia cuál historia hay de que por aquí los guerrilleros usaron una cueva una cueva una cueva muy grande una cueva muy grande muy grande una cueva de flor o no lo han dejado tanto andaron la gatona que valor aquí están todos los volados que pasan para los los potreros pero es que yo no sé si son estos porque como aquí Javier esto gatona estos son los que llevan los para los potreros para los potreros esto es pues esto esto hola ey guache mi gente ahí vanos tú miren aquí también hay que agarrar agua porque acá se le llama la zona verde es una es un lugar y ahí este ahorita en este tiempo que no hay no hay ni milpa ni nada acá cultivan esas cosas como frijol este lorocas ocre que ahorita no hay a base de esta agua ajá son regadillos se le llama ajá y están algo cerca de aquí entonces no sé yo no conozco la zona verde yo estoy por aquí yo no sé pero qué bonito va que están en bonito babani o sea mira ahí está el murito mira la flaca sentadita está allá y el puentecito ¿dónde está? ey en aquel puentecito pasate que el puente vos allá mira la cueva la cueva la cueva dios mío anda Carlos subiste si ya no sale ahí fue ah es una cueva una cueva una cueva una cueva no lo que hay adentro está mal chiquitito ajá ¿crees que no hay culebras ahí o? cada vez te comien una anaconda jajajaja cada vez te comien anaconda Uy gatona que posición más rica Vamos a subir Esos tubos son los que llevan para ahí Y esto es para la presa Esta línea que va acá Y esos tubos son de aquí De la zona verde Esa es la gatona que va a dar el más serguete Es la que va a salir por ahí abajo Vamos a enseñar todas las nalgas que no tenemos Gracias ¿Así da igual que la gatona? ¿A dónde está una casa abandonada? No hay nadie No hay gente No hay gente ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde está el pozo? Ya está cerrado A veces digo que son peor que un kinderling Sinceramente sí Ahora entiendo lo que la jefa nos dice Siempre hay tienen que soportar a ustedes Hoy tengo que andar soportando a nosotros A veces le amargan la paciencia a uno también Sí, a mí una tan sola vez suscriptores Me lograron sacar de las casillas a las chicas Pero no Miren qué enfermedad Pero no hay mango Hay flores de mango Es Rebeca Estos caminaditos están bien chulos Bien armaditos Imagínate en invierno ¡Listo! Que bueno te ponen pares Para que si ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto ya ven! ¡Vaya! Allá hay De allá vamos a ir atrás Hay que chiquitarle las botellas Ajá Allá hay botellas para hacer unos juegos ahí suscriptores Más adelante vamos a hacer unos juegos acá ¿Dónde están los mangoes? Ey miren qué bonita Qué bonita está este caminito ¿Qué es esto? 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 En el invierno debe ser feo aquí Sí, pero no te digo Pero es esto como granito Miren ahí está el gran Está el mango que está aquí ¡Ay flaco! Hoy sí ha venido bonita la nena Qué bonita Qué bonita miren Esos labios rojos Esas Esas líneas bien bonitas Los cachitos que le salen Esa hermosura ¿Quién quiere comprar una mano del lote? Uy chico, aquí hay pues Vamos a ver dónde hay A ver dónde está ¿Y dónde está la...? La... La... Ajá La regadillo ¿Dónde está? La zona verde ¿Dónde está? La zona verde ¿Dónde está abajo? Aquí es La zona verde ¿Dónde está acá? ¿Está más seca? No, es que yo creo que es la zona verde ¿Dónde está la regadillo? Yo creo que... ¿Vos Javi? ¿Por dónde están la regadillo? ¿Por dónde están la regadillo? No tengo que estallar el... 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 Está a medio Mira qué bonita Mira la porra Vamos a la mitad para llegar allá Vamos a la mitad Bueno mi gente, pero como... Lastimosamente creo que no vamos a llegar Jajaja Otro día vamos a venir a mostrar la zona verde ¿Verdad? Jajaja Porque ahorita no trajimos ni agua Jajaja Vamos a salir verde Hay que ir... Hay que ir a buscar agua Hay que buscar una tienda Allá hay una casa Para ir a pedir agua No, de veras ¿Quién anda en la moto blanca tiene que rebuscarse por una tienda? ¿Esa es a todo terreno? Jajaja No, ya no Tú hiciste con eso Yo hicimos el viaje Yo hicimos el viaje Creo que con eso va a quedar No, escucho un bate agua ¿Vas? Si quieren ir a llenar Allá está la casita Díganle que les déjame Ah, de veras Allá está la casita Vamos a ver De alguna pregunta ¿Dónde más o menos están los regadillos? Si a Paja llegamos Sería bueno Dejaste ir a sacar esa Paja ahí Si a Paja llegamos Pero de igual manera ¿Qué les parece? Si Sería bueno Si a Paja llegamos a la Gatona hacia el Chuchu ¿Vas que sí? Si Está bueno ¿A qué vamos a echar? A la Gatona ¿A la Gatona? 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 No se puede Es que Es que mirar la cámara Este teléfono hace milagros Pero unos cirugías plásticas Jajaja No le han puesto el efecto No Fíjate que no han sacado el efecto De cirugías plásticas Pero cuando lo saquen Yo te lo pongo Yo te preguntaba si había salido Regulación Tan ofensiva que ha venido ahora Fue ofensivo Jajaja Y muchos defectos en una persona Carlos Eso Carlos Si Si Y muchos defectos en una persona Es por pañerismo Si Ay ya me quedo Ya nos podemos ir Si Yo creo que sí No Luis Vamos a ir a pedir agua Si Hay que 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 ir a pedir agua Si ahí tenés en abundante Ay mi hijo Y ahí arriba están lavando Hasta mañana Venga te tomo un dos ojo el cacazo Ya me voy a quebrar el que no tengo Vamos a ir a la tienda que está ahí ¿Ah? Por eso Mira nosotros llegamos y le decimos buenas Pues Estamos por Por donde más o menos están los regadillos Y de una vez le decimos Para aprovechar los que están de los regales Por eso Me has alentado Muchachos los voy a pasar a los papios y voy a en el río Y ya ven los regadillos están ahí ¿Y por qué no voy a tomar agua en los regadillos? En los regadillos No Y a veces sí No Ya ha ido entonces No No, no lo veo O sea que quieren ir Ah Quieren ir Sería bueno Porque es que es bien famoso el lugar Hay que no se sabe Los regadillos Los regadillos que no se que ¿Quién? Ahí en los regadillos ¿Quién? Ahí en los regadillos ¿Usted? Yo sabía que cuidaban Pero también está en una casa allí Por eso que cuidaban ahí Una casa de gente Allí vive una señora vaca ¿Qué cosa? No hay enfermedades No te digas Entonces Vamos a ir Don Toro y niña vaca Ahí hay mango ¿Vos así decías? Allá hay mango No, mirá allá están No hay galletas No hay galletas ¿Galletas? No hay galletas 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 ¿Dónde hay galletas? Allá hay otra sería bueno de ir va mi gente así que ahorita vamos a ir a hacer unos juegos así que miren mi gente que bonito es una niña y un niño están allá y una princesa y una cueva así que hasta aquí vamos a dejar este vídeo porque vamos a hacer unos juegos así que esperen con ansia los juegos que vamos a realizar aquí en la presa así que saludito mi gente dígalo